Siento que ya no puedo más Estoy nerviosa de pensar lo que podría pasar Siento que ya no puedo más Estoy nerviosa de pensar lo que podría pasar Pienso que tal vez quiera terminar Porque en la flor que escogió le falta un pétalo ¿Qué será mañana cuando pida esa prueba de amor? ¿Qué será mañana cuando sepa que no soy quien soñó? ¿Qué será mañana cuando pida esa prueba de amor? ¿Qué será mañana cuando sepa que no soy quien soñó? Esta es mi verdad, no la puedo ocultar Quiereme cual soy y no te arrepentirás Siento que ya no puedo más Estoy nerviosa de pensar lo que podría pasar Pienso que tal vez quiera terminar Porque en la flor que escogió le falta un pétalo ¿Qué será mañana cuando pida esa prueba de amor? ¿Qué será mañana cuando sepa que no soy quien soñó? ¿Qué será mañana cuando pida esa prueba de amor? ¿Qué será mañana cuando sepa que no soy quien soñó? Esa es mi verdad, no la puedo ocultar Quiereme cual soy y no te arrepentirás ¿Qué será mañana cuando sepa que no soy quien soñó? ¿Qué será mañana cuando pida esa prueba de amor? ¿Qué será mañana cuando sepa que no soy quien soñó?